Básicamente el recambio. Bueno, vamos a saludar a un gran analista, es politólogo, es radical, también tiene su corazón muy puesto en esta elección y voy a compartir con él los números en cuanto aparezcan. Andrés Malamud desde Lisboa. ¿Cómo andás, Andrés? Hola, María. ¿Cómo andás vos? ¿Qué hora es en Lisboa? Igual me imagino que no te desprendés ni loco de este resultado. No, no, no. Hoy no se duerme, pero acá ya es la una de la mañana. Ok, bien, una de la mañana. Bueno, ya hubo el acto conjunto de Santilli con Facundo Manes tratando de dar por superada una pelea interna que fue bastante áspera por momentos. Todo parecía indicar que se impuso Diego Santilli y hay que ver qué potencia tiene la figura de Manes si perdió esta interna contra Diego Santilli. Van a ir juntos en la lista. Santilli número uno, Manes número tres. Y la sensación que dieron, por lo menos lo que vives de acá, es, no te diría de amistad, pero casi, de confianza, de simpatía. Y ahora les conviene a los dos lo mismo, que es ganar. Ahora, hay que ver cómo termina, ¿no?, la provincia de Buenos Aires. Si Juntos por el Cambio quedó unos puntos por debajo del frente de todos, dicen que la experiencia indica que de las PASO a la General se puede siempre, Juntos por el Cambio, suma votos. Esa es la experiencia que tenemos. Igual los números los estamos adivinando, porque son los que nos vienen diciendo los partidos, las mesas que fiscalizan y las encuestas a boca de urna, ¿verdad? Los oficiales todavía no están. Todavía no están, dicho. Pero sí, hay votos que se descartan en esta, porque son partidos chiquitos que quedan afuera, y votantes que quedan libres. Y además vota más gente en la General. Por lo tanto, es gente menos intensa. Y se sabe que el peronismo tiene más intensos que los no peronistas. Por lo tanto, sí, prácticamente es una ley de la naturaleza que la oposición al peronismo saca unos votos más en las elecciones generales. Ahora vos decís, claro, porque votó el 67% del electorado, ¿no? Y muchos están diciendo la peor participación desde el inicio de la democracia, y otros están diciendo, bueno, no está nada mal en el contexto de que es una PASO y en pandemia. ¿Cómo leer eso, no? Y te agrego algo más. Es una PASO en pandemia y una elección intermedia. No se elige presidente, gobernador ni intendente. Las PASO presidenciales son más cargadas, tienen más intensidad, se decide más. Por lo tanto, hay tres razones para esperar baja participación. Y casi rozó el 70% en pandemia. ¿No te pareció malo? No, 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 pero esto lo comparamos con las elecciones provinciales que ya tuvimos. Jujuy, Salta, Misiones y Corrientes, y con las elecciones que tienen lugar en otros países del mundo. En México tuvieron una elección en la que no llegaron al quórum, que el presidente la mostraba como un plebiscito de su gestión. Imaginate, votó creo que el 15% de la población. Esto fue perfectamente normal, dadas las condiciones. Ahora, Andrés, si realmente perdió Manes en la provincia de Buenos Aires, Vidal hizo una elección mediocre y sale una figura bien de López Murphy con un número interesante, pierde Negri en Córdoba contra Luis Juez, ¿gana el sector más duro, más de la oposición dentro, juntos por el cambio? ¿Se vuelve más sólido, digamos, la vertiente más tipo Patricia Burrich y Macri, que los más dialoguistas tipo Larreta y María Eugenia Vidal? Yo tiendo a ser más institucionalista que ideológico. Y lo que estoy viendo es un fortalecimiento del PRO contra lo que algunos esperaban. El radicalismo podría haber tenido la oportunidad acá de equilibrar la coalición y de disputar el liderazgo. Y ahora eso está en manos de, por lo que dicen las encuestas que vimos, Carolina Lozada, que es la única que podría disputarle una provincia grande al PRO, Santa Fe. Mientras tanto, el PRO se queda con las principales candidaturas en Córdoba, en Capital y en Provincia de Buenos Aires. El PRO, como partido político, con sus halcones y con sus palomas, todos juntos adentro. Vos decís que fortalece más al PRO esta lectura, en principio. Sí, y el PRO tiene un candidato que es el candidato natural de la oposición, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Porque es ahí donde se construyen las alternativas a los gobiernos peronistas. Y es de ahí donde surgieron De La Rúa y Macri, que no solamente fueron candidatos porteños surgidos de la jefatura de gobierno, sino que su fórmula la completaron con porteños, con Chacho Álvarez y con Gabriela Michetti, para que veas cuánto pesa la capital federal en la constitución de los liderazgos opositores al peronismo. Esto le combina al PRO y el PRO tiene un candidato. Bueno, hay que ver, porque Patricia Burgi le va a disputar ese lugar a la RETA. Quiero ver con qué instrumentos, con qué recursos. Y para el gobierno, ¿qué es una buena o una mala elección para el Frente de Todos? Es una incógnita, ¿no? Cómo va a impactar también sobre la coalición de gobierno y los equilibrios internos, ¿no? De ellos, quién gana y quién pierde, ¿qué? Así es. Para mí la lectura para el gobierno es muy simple. Son dos cosas que hay que mirar y las dos se definen en noviembre, no en esta. A ver. La primera es quién gana la provincia de Buenos Aires. Y la segunda es si pierden cinco senadores. Si pierden cinco senadores, se quedan sin cuero un propio. Si pierde la provincia de Buenos Aires, a Cristina se le anima a cualquiera. Es decir, entra en disputa el liderazgo del accionista mayoritario. Si el peronismo, si el gobierno gana la provincia de Buenos Aires y mantiene el curvo en el Senado, puede gritar victoria con toda credibilidad. Aunque la oposición gane muchos distritos y meta algunos senadores, que seguramente la oposición va a ganar senadores. Pero lo que se define es esto, el curvo en el Senado y la provincia de Buenos Aires. Que no desde el año 23, como mucha gente piensa. La provincia de Buenos Aires es más importante políticamente de los que algunos la quieran hacer parecer. De vuelta, perdona, porque te interrumpí, Andrés, y no terminé de entender lo que decías. Sí, que los dos elementos para saber si el gobierno gana o pierde se definen en noviembre. Eso se entendió. Si gana la provincia y si mantiene el curvo en el Senado. Ahora, para perder el quórum necesita perder cinco senadores, ¿no? Es un montón perder cinco senadores, pues se eligen solamente en ocho provincias, ¿no? Ocho por tres, 24 senadores se eligen. Así es. Sería, digamos, una derrota enorme perder cinco senadores en este contexto para el oficialismo. Tremenda. ¿Vos decís que eso es una posibilidad? Muy improbable, pero existe. Te cuento por qué. Lo que se discute en el Senado no es la elección del 2017, la de hace cuatro años. Esa se discute en diputados. En el Senado se discute la de 2015. La primera vuelta fue buenísima para el peronismo. Macri gana recién en la segunda por dos puntos y medio. Y el peronismo retira, pierde, salen 15 senadores contra nueve de la oposición. Y fíjate que hay, en Corrientes hoy el peronismo tiene mayoría, tiene dos senadores, pero en Corrientes acaba de arrasar un gobernador radical. En Chubut el peronismo tiene tres senadores, porque metió primero y segundo. Y hoy está dividido y gobernando mal. Así que no solo podría perder un senador, sino dos. Si la oposición le gana las elecciones. En Córdoba podrían perder un senador contra Schiaretti. No contra Juntos por el Cambio, que va a ganar dos como siempre, sino contra otro peronismo que no es kirchnerista. Así que vas viendo cómo de a poquito se le van limando unos cuantos, que hasta ahora parecían inesperados. Ahora, Andrés, y la provincia de Buenos Aires, vos decís que si pierde, pierde Cristina. Digamos, pues se supone que Tolosa Paz, las encuestas a boca diurna todavía no, son las nueve de la noche, siete minutos, todavía el Ministerio del Interior no está dando las cifras que prometió que iba a dar a partir de las nueve de la noche. Estamos a la espera de eso, charlando con Andrés Malamud, que es politólogo, es del radicalismo, y es un gran analista político. Ahora, Tolosa Paz, si ella ya ganó, poné que ganó por cuatro o cinco puntos, vamos a dar por bueno lo que se circula. Falta noviembre, se supone que de acá a noviembre, bueno, esa diferencia no traspaso, la oposición logró recuperarla. Pero pongamos que Tolosa Paz gana o pierde. ¿Vos decís que gana o pierde Cristina Kirchner, siendo que es una candidata que eligió y puso a Alberto Fernández? En este caso, lo que define quién pierde y quién gana es qué tenés para perder o para ganar. Y Cristina tiene capital político, Alberto no. ¿Qué puede perder Alberto si no tiene nada? Cristina es la que tiene mucho en juego y es la que tiene el control de un partido, como dice Pablo Gershunov, desde una posición de debilidad. Es la primera vez, dice Gershunov, que es un historiador económico, que una lideresa débil instala un presidente débil, porque Perón lo puso a cámpora y lo sacó cuando quiso. Y varias veces en el país pasó lo mismo. Con presidentes que estaban afuera, terminaban el mandato tipo Roca y ponían a alguien que si no era títere, lo echaban. Ahora Cristina no tiene demasiada fortaleza como para hacer lo que quiere. No puede definir el gabinete, en muchos aspectos. No puede definir políticas, no puede definir listas, como recién lo decías. Salen tantos de la cámpora, entran tantos en las listas. Salen tantos de Alberto, está todo súper equilibrado. Si pierde la provincia de Buenos Aires, los gobernadores que ganan sus provincias se le empiezan a animar. A Alberto se le animan todos, no importa si gana o pierde. O sea que vos decís que la que pierde en provincia si llegara a perder en la elección general, cosa que no sabemos, pierde Cristina Kirchner porque es su terreno. Ella es la que tiene más para perder. Alberto no tiene mucho para perder. No tiene capital político. El capital político es de ella. Pero Alberto cree, Alberto Fernández lo que cree, es que sí, hay que ver cómo está la elección general, pero que si él en pandemia, en esta circunstancia, lográs acercarte al 40% en todo el país, no te fue tan mal y que eso lo lleva a él a la reelección. Porque quién más va a poder juntar a todo el peronismo si no el peronismo se va a dividir. No te voy a decir que no porque tampoco supe anticipar que él iba a ser presidente. Creo que nadie supo. Así que todo es posible. En Argentina ningún evento tiene probabilidad cero. Pero surge como altamente improbable que ocurra semejante cosa. Pero ¿te parece que va a salir un Alberto Fernández debilitado de este escenario? Si pierde, si gana, no. Si gana Alberto Fernández, queda bien, pero Cristina queda mejor. ¿Mejor? Si gana la provincia de Buenos Aires, Cristina mantiene su capital político. Alberto sigue igual, sin capital político. Si pierde la provincia de Buenos Aires, Cristina erosiona su capital político. Alberto no erosiona mucho porque el capital político de él es prestado, él está sostenido por la capacidad de movilización, por los recursos, por los votos, por la legitimidad que le brindan otros actores. Esto no quiere decir que su estabilidad presidencial no se fragilice, pero se fragiliza porque su base de poder es ajena, se fragiliza. Si Cristina es más débil, Alberto es más débil también. Acá no hay una cuestión de que si Cristina es más débil, Alberto es más fuerte. Él depende completamente de ella. Tiene cierta autonomía para nombrar, por ejemplo, al jefe de gabinete, pero no tiene la capacidad de mantenerse solo en el poder si Cristina se cae y los gobernadores no lo sostienen. Él depende de pilares que no le son propios. Claro. O sea, vos decís, Andrés, que juntos por el cambio, hoy sí se juega mucho y se resuelven cuestiones relevantes en juntos por el cambio, pero que las cosas importantes para el Frente de Todos se van a terminar de ver en noviembre, que es cómo termina realmente la provincia de Buenos Aires y la pelea en el Senado. Lo dijiste mejor que yo. No, no, de ninguna manera. Pero y la oposición que, bueno, vamos a ver, están ilusionados con los números, ¿no? Más allá que el radicalismo está un poco decepcionado porque siente que el PRO le hizo mejor elección y que sus figuras no le dieron todo lo que esperaban que le dieran. Sí, tenemos que ver el resultado final porque el radicalismo encabeza o gana la mayor parte de las provincias. Así que cuando lleguemos a diciembre que asumen los nuevos diputados, a lo mejor vemos más radicales que del PRO asumiendo, pero mientras tanto en las principales provincias los cabezas de cartel son más del PRO que del radicalismo. Siguen siendo. En todo caso, el radicalismo es un partido nacional más homogéneo que antes porque gane o pierda compite con chances. Y acuérdate que en 2001 el radicalismo se hunde en la zona metropolitana. El PRO es un producto de ese hundimiento. Sí, claro. Pero el radicalismo compite, puede ganar o perder, pero Martín Tetás hizo mejor campaña que María Eugenia Vidal, te diría. Mejor. Bueno, la campaña de Vidal fue un problema del principio al fin. De hecho, hay como una sensación de que primero, si realmente sacó alrededor del 30% de los votos, no creció nada, empezó y terminó la campaña en ese mismo número. Y si realmente López Murphy se acercó al 15%, es, digamos, es extraordinaria la elección de López Murphy frente a Vidal. De nuevo, lo dijiste mejor que yo. No. Lo he sido 100%. Éramos compañeros en la facultad con Andrés, voy a contar, hicimos algunas materias juntos, pero él es un politólogo de verdad, yo pues me dediqué a la comunicación, Andrés sigue siendo un gran politólogo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, suerte ahí en Portugal, vas a dormir poco esta noche. Te mando un beso. No duermo. No dormís. Chao. Chao, buenas noches. Son las 9 de la noche de la noche.